¿Qué tal queridos amigos? Y en este episodio en la manzana mordida te traemos uno de los problemas y de las mayores consultas que nos hacen porque evidentemente la administración, manejo y mantenimiento de contraseñas es un problema recurrente. Tenés que tener en cuenta que existen posibles filtraciones pero también la debilidad de esas contraseñas pero también la posibilidad de que un pequeño análisis social pudiera poner en riesgo tu seguridad. Por lo tanto, en este episodio te vamos a traer cuatro alternativas pero fundamentalmente un análisis completo de cómo podés optimizar tus contraseñas y la administración de las mismas de una visión más amplia, más profesional pero definitivamente más segura. Justamente porque la seguridad es muy importante en este episodio vamos a analizar los administradores de contraseñas, es decir, los sistemas que a través de la creación de una llave global permite en ese servicio o plataforma guardar todas las credenciales. Esto tiene varias ventajas, podés vincular tus datos biométricos y con una frase o una recuperación o incluso con dos o tres factores podés tener acceso a esa protección. El principio básico de esta estrategia es que vos ni siquiera sepas tus credenciales que se generen con la más alta seguridad combinando de manera aparentemente caótica símbolos, letras, caracteres, incluso teniendo en cuenta lo que se llama case sensitive, es decir, mayúsculas y minúsculas entre símbolos totalmente ilógicos. Ese tipo de contraseñas son muy pero muy improbables de ser recuperadas por ingeniería social. Muchas personas usan 1, 2, 3, 4, el nombre de los hijos, una combinación entre su DNI y algunos datos que pueden ser tomados o su nombre y su año de nacimiento. Ese tipo de contraseñas que se llaman por debilidad social, es decir, son muy débiles porque se pueden analizar o descubrir simplemente con un poquito de consultas, de preguntas. Por ejemplo, el nombre de tu primera mascota o la marca de tu primer auto. Entonces los sistemas de administración brindan un montón de beneficios pero también en contrapartida algunas problemáticas. Así que vamos a comenzar analizando potencialmente el más frecuente y el más popular que representa el guardado de contraseñas en navegadores y el navegador más usado del planeta multiplataforma es Chrome. Por lo tanto, mi primer punto es ya que muchas personas guardan sus contraseñas en el sistema de administración te quiero contar inicialmente las ventajas. Comenzando por el soporte multiplataforma. Muchas veces vos estás con el navegador Chrome en tu ordenador. Entonces una vez que vinculaste una credencial también la vas a tener disponible en tu iPad o en tu iPhone. Esa es una gran ventaja. La segunda gran ventaja es que esa sincronización entre plataformas o entre sistemas es inmediata o bastante veloz. Entonces no tenés que estar actualizando completamente. Si cambiaste o actualizaste en iOS, evidentemente la próxima vez que te logues en tu MacBook ya va a estar actualizada. Incluso teniendo como una tercera ventaja la posibilidad de vincular tus datos biométricos. Entonces en tu iPhone probablemente desbloquees el sistema de administración de contraseñas de Chrome con tu Face ID y en tu MacBook con tu Touch ID. Entonces tenés una protección de un factor complementario. Y existe una cuarta que me gustaría que tengas en cuenta que es cuando vos te logueas a un ordenador y pones tus credenciales de Google todo tu almacenamiento de contraseñas pasa a estar disponible también ahí. Entonces incluso podés estar independiente del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Vos almacenaste tus contraseñas en macOS y estás usando un ordenador Windows. Bueno, ahí las tenés también disponibles. Pero en este último punto lo vamos a usar como giro para todas las negativas. Porque hay pros pero también hay contras. Y dentro de esos es muchas veces no te das cuenta y la gente tiende a dar aceptar, aceptar, aceptar todos los cartelitos sin leerlos. Y uno de esos cartelitos en una computadora que no es tu frecuente. Estás en un aeropuerto, en una máquina prestada. Le pones y guarda la contraseña. Y le guardaste la contraseña en una máquina que no es tuya. Entonces, siempre tenés que tener en cuenta lo que aparece y utilizar o navegadores en incógnito si no estás en un ordenador que vas a utilizar a lo largo del tiempo. Las otras negativas son posibilidad de filtraciones o que tengas que, y esta es probablemente la más importante de todas, confiar en Google. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy brindando mis contraseñas y yo confío que ellos las van a proteger, encriptar y bueno, cuidar, proteger y todos los métodos de seguridad que requieren para que esas creenciales no sean expuestas. Y muchas veces, yo te lo contaba como una gran ventaja, eso de la inmediatez, aunque a veces no es tan inmediato. Entonces, actualizaste una contraseña, te lo guiaste hoy. Y algo muy frecuente, el banco te dice, tenés que cambiar la contraseña. No puede ser igual que el anterior, tenés que cambiar todos los numeritos. Pues le pusiste una contraseña. Y no te la acordás, porque la generó automáticamente. Entonces, cuando vos vas a probar en tu móvil, no te la acordás y no se actualizaron aún. Entonces, también la ventaja de la sincronización en tiempo real, a veces se demoran esos tiempos y pasa a ser una desventaja. En materia de eso, vamos a analizar cómo funciona. Una vez que entras desde un navegador Chrome, por ejemplo, en este caso estoy entrando a iCloud, desde mi iPhone, como pueden ver, lo primero que me va a dar es las potenciales llaves. Antes que nada, un disclaimer. Te vas a dar cuenta que en este episodio hay un montón de partes que tienen un blur, que están desenfocadas. Es que son mis credenciales y mis propios alertas. En todos los casos, sí, las voy a ocultar por situaciones de privacidad. Pero ten en cuenta que una vez que te lo propones, simplemente lo podés hacer. Muchas personas no saben que se comporta como un servicio totalmente independiente. De hecho, lleva el nombre de Chrome Security Manager. Y podés acceder desde la base al pie. Existen estos tres puntitos. Encontrarás el apartado de seguridad y luego de presentar tus credenciales biométricas o tu usuario y contraseña, podés acceder a todas ellas. Esto te permite mantenerlas a lo largo del tiempo. Y si en cualquier caso no se actualizaron, como te contaba, entre plataformas, lo podés hacer de manera forzada. Eliminar y ver los reportes de seguridad. Por lo tanto, para los que no lo saben, es un servicio completamente independiente que funciona vinculado a tu cuenta Google y que lo tenés disponible en la integración de Google Chrome. Otro detalle que vas a notar a lo largo de estos demos es que tengo mi iPhone en inglés y es por el uso de Apple Intelligence que solamente está disponible en inglés. Por lo tanto, vas a ver que te voy a contar en inglés y en español cómo se llaman las cosas. Así que el sistema de administración de contraseñas se llama Security Manager en inglés. Y como te decía, este servicio también te alerta sobre potenciales problemas con tus contraseñas. Siempre teniendo en cuenta los parámetros de contraseñas que han sido divulgadas en alguna filtración. Se hacen reportes de seguridad constantes a los que tenemos acceso todos los que estamos en el área de seguridad. Cualquier persona también puede ver estos informes. Estos informes se divulgan generalmente al principio como filtraciones, pero luego de que se documentan, esos reportes permiten que si esas contraseñas, que es una combinación de dos variables. Por un lado, la URL, es decir, la dirección del servicio web. Y por el otro, el nombre de usuario. Entonces, muchas veces se venden o se filtran las contraseñas de esos usuarios para esos servicios. La otra es cuando vos utilizaste una contraseña un poco débil, es decir, qué sé yo, demo1234. Es débil porque tiene apenas cuatro caracteres y cuatro números. Y por el otro lado, cuando el hashkey del método encriptado coincide con otros hashkeys. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no saben cuál es la contraseña, pero sí se dan cuenta que ha sido reutilizada en varios servicios. Algo que es muy común. Por eso, quiero defender y explicarte el concepto de los sistemas de administración de contraseñas. Lo ideal sería que vos solo recuerdes una contraseña, la del servicio global. Por lo tanto, y para que quede claro, como te conté el servicio de Chrome, te voy a contar el primer servicio pago, que se llama One Password. ¿Y por qué lo hice en este momento? Porque ese nombre es la definición exacta del concepto que te quiero explicar de los sistemas de administración de llaves. One Password significa que tenés que recordar una sola contraseña y toda la demás la recuerda el servicio. Es más, generalas automáticamente cuando te la sugieren los sistemas en el momento de crear una contraseña porque no hay forma de que te la puedan robar, ni vos la sabés. De esa manera, los servicios como One Password, que quiero que tengas en cuenta, es un servicio pago, pero existe una promoción que podés probarlo totalmente gratuito durante 14 días. Es más, durante ese periodo de prueba ni siquiera tenés que poner una tarjeta de crédito. Yo generalmente conozco que los servicios te piden una tarjeta de crédito para que no lo hagas así al azar, pero bueno, el servicio este te permite durante esos 14 días probarlo. Y está muy bien. Tiene varias funciones que me gustan, pero ten en cuenta que este es un servicio pago. Tal vez es el servicio más clásico y uno de los pioneros de la industria. Por lo tanto, no ha tenido problemas y todos los informes lo demuestran de filtraciones, pérdidas o inconsistencia de datos, lo cual suma mucho a su favor. El servicio es súper lógico y muy intuitivo. Existe una app, pero también podés instalar una extensión en Safari o utilizarlo en la web. La app tiene tres áreas principales. Una pantalla de Home, que es la que te aparece en un principio, y cuatro iconos al pie. En el margen superior derecho, un circulito con un botón de más. Las opciones de iconos del pie son las más obvias. Tenés primero tu Home, que es la pantalla de inicio. La segunda, todo tu listado de claves y servicios que están vinculados. La tercera, evidentemente una lupita en la cual vos podés buscar el servicio que te interesa. Y la cuarta es un sistema de Watch Over o vigilante, en el cual, como te decía, mi iPhone está en inglés. El Watch Over te permite un informe en tiempo real con el índice de tu seguridad en materia de todas tus claves y credenciales. Esas claves y credenciales, para que lo tengas presente, utiliza la misma lógica que es el estándar que te contaba en Chrome. Es decir, contraseñas que han sido comprometidas o que se han brindado en alguna filtración, contraseñas débiles o contraseñas que estás reutilizando entre distintos servicios y plataformas. ¿Por qué este último punto es clave? Porque pensá que si se enteran una, van a probar ese mismo usuario en otros servicios. Entonces, vos suponete que tenés el mismo usuario y la misma contraseña en Facebook. Y si se filtró esa, la prueban en Instagram, la prueban en, aunque sean de la misma plataforma, muchas veces no tenés el mismo usuario y contraseña. Entonces, la van a probar en X, la van a probar en todas las demás plataformas de servicios. Porque posiblemente la uses. Entonces, la reutilización de contraseñas también implica una alerta. Otro de los grandes beneficios que tiene One Password es la posibilidad de importar contraseñas del resto de los servicios, entre ellos Chrome. Y no solamente importar esas cosas, podés en One Password. Podés cargar de todo. Credenciales, tarjetas, cuentas bancarias, información, documentos. Sos desarrollador, podés cargar tus claves SSH, tus hash keys de conexión o incluso tus vinculaciones de API. Pero es más, podés agregar, supongamos que vos sos de esos inconscientes, seguramente me lo van a poner en los comentarios, que jamás oyeron de una persona que escriba en un cuadernito usuarios y contraseñas de plataformas porque se le pierde o papelitos. No, eso sería una locura. Pero si sos de esos o escuchaste, tenés un amigo que lo hace, lo podés crear en notas o en documentos dentro de One Password. Entonces, incluso informes, documentos que no querés que se compartan, guardar archivos. Es un sistema de protección de información. Por lo tanto, una segunda alternativa, que si bien tiene pago, es como un estándar mundialmente conocido. Pasando a la tercera. Y en este caso, como me parece muy buena y muy responsable la empresa, es una de las aplicaciones disponibles en el paquete de aplicaciones de Setup. Por cierto, en la manzana mordida te dejo un cupón de descuento para que te vincules con Setup. Pero la app que te quiero contar se llama Secrets y realmente está buenísima. Es súper simple y te permite exactamente o muy parecido a lo mismo que el anterior. Esta aplicación se brinda en varias modalidades, como servicio online, como app de macOS o como app en iOS. Simplemente vinculada es una gran ventaja. Y tiene una interfaz súper limpia, en mi opinión. Ni bien entras, están todos tus credenciales. Protegidas obviamente con tu acceso por credenciales. Y ahí tenés al pie el buscar. O sea, no necesitas un icono independiente para la lupita. En el margen inferior derecho tenés el más para agregar nuevas credenciales en todas las áreas que te interesan. Y en el margen superior derecho tenés los tres puntitos clásicos para importar o exportar credenciales. Recordá que los estándares de importación y exportación de credenciales, ya sean de una manera que jamás deberías hacerlo, es decir, por texto plano, pero todas las demás plataformas tienen encriptación para proteger esas credenciales. Así que no las guardes en texto plano, por favor. Ni tampoco en CSV, ningún formato que se pueda leer directamente. Así que si vos proteges tu seguridad, ayudas a que sea más segura. Por lo tanto, la aplicación de Secrets y todo lo que presenta me parece una alternativa genial y está incluida en el paquete de setup y tal vez lo tenías y no lo sabías. Pasando a una que me resulta increíble. Que desde iOS 18 y macOS Sequoia se llama Password o contraseña. ¿Y qué tiene? Es un sistema completo de administración de llaveros que esté incluido en el ecosistema y el entorno de Apple directamente con una interfaz muy buena. En el frente te encontrás con seis áreas en las que están todas tus credenciales o divididas por área o por peligro. Entonces vos tenés estos mismos informes que te conté que son estándar sobre contraseñas filtradas, contraseñas poco seguras o reutilizadas. Y también podés importar, administrar, mantener y todas están protegidas por tus datos biométricos. Y una ventaja más, se guardan en Enclave, que es el sistema de encriptación física que está en tus unidades. Son a lo largo de todas las plataformas, pero están acotadas al ecosistema de Apple. Por lo tanto, a diferencia del resto de las opciones que te conté, bueno, no vas a tener la posibilidad de utilizarlas si en algún momento debes presentar credenciales de acceso en Windows o en otros sistemas. Por lo tanto, este fue un panorama teniendo en cuenta que tenés alternativas de pago, alternativas en navegadores o una alternativa que está totalmente disponible y es gratuita en el ecosistema de Apple. Un punto que me parece muy importante en todos los casos y en todo lo que no te hemos nombrado como LastPass y muchas opciones más, se aplica la misma lógica que te dije antes. Es decir, tienen sus pros y sus contras. Y entre los contras está definir tu confianza con la protección, encriptación y los métodos de resguardar tu información. Pero el principio básico es una contraseña para administrar todas las contraseñas. Y espero que este episodio te haya gustado y si fue así, considera darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este, así que apurate, puede ser tuyo. Además tenemos cursos, una web, un podcast semanal, un grupo de telegram y toda la información al igual que todos estos episodios que te estoy dejando. Espero que te haya gustado. Como ya sabes, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau.